Oye tú llorarás, nadie te comprenderá Todo lo malo que dices, mira la voz apaga Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste tu fría, y ahora el que ríe soy yo Y ahora que no, que no, que sí, que sí Y ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Alguien que mire se quedó, pero mi vida y tú Pero tú miras y llores y llores ¡Oye, mami! ¡Ajá! ¡Apúselo! 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 ¡Tengo el callo ahorita! ¡Oh, oh! ¡Continuando! ¡Y la cintura! ¡Y la cintura! ¡Yo vengo a cantarte! ¡Llorarás! Mira esta noche la inspiración ¡Y la rá! ¡De matrimonio! ¡Y la rá! ¡De mucha unión! ¡Y la rá! ¡Muchas felicidades! ¡Y la rá! ¡Llorarás! ¡A los lamatas, esposos de coración! ¡Y la rá! ¡Yo te lo digo, negrita! ¡Y la rá! ¡Yo te lo vengo a cantar! ¡Y la rá! ¡Y esta noche, mira matrimonio! ¡Y la ayer se formó! ¡Y la rá! ¡Muchas felicidades! ¡Y la rá! La gente chalaca Que ha venido a la hacienda Esta noche a unir a mulata Llorará, llorará Llorará, llorará Llorará Llorará